Bienvenidos a la bella ciudad de Hemet, California. Quiero enseñarles esta bella casa que puede ser suya. Esta bella casa cuenta con lindas palmeras que adornan su entrada. Una sala acogedora y agradable con área de comedor y, por supuesto, al lado, justo al lado, el área de cocina que ofrecen suficiente espacio y amplios gabinetes. Esta amplia propiedad cuenta con tres habitaciones. Cuarto principal con baño completo y un segundo baño en el pasillo igualmente amplio. Esta casa cuenta con 928 pies cuadrados de área vivible. En el garaje encontrará el espacio adecuado para el área de lavado además con espacio para almacenamiento. Nos dirigimos a este bello patio que parece un sueño pues para los amantes de las uvas y el vino pronto habrá cosecha. Para más información soy Ailet Zuluaga con Palmas Realty. Ailet Zuluaga www.alesearchrex candidato.com Ailet Zuluaga Ailet Zuluaga In cepat Ailet Zuluaga Encer Gobierno Gracias.